hola muy buenas chavales que tal estáis estamos en farcry 3 y bueno después de de cansarme un poco con el lanzallamas vale me había encontrado con que me estaba quemando vale y estaba yendo para si es así me estaba mojando y de repente que veo bueno un cadáver de un ciervo y ojo de esa que hay un ciervo pues tiene que haber más y mira otro cerro que así que oye ciervo que mate corre jajajajaja e e fue cada fuga hay mucho fuego de aquí es que no mantenéis el ecosistema bien Plop. Plop. No se escape. No te escapes, no te escapes, no te escapes, hey. No te escapes, no te escapes, no te escapes, hey. Yo que no te escapes, coño. ¿Qué te estoy diciendo? Que no te escapes. Porque te tengo que hacer la turbulencia, y como te tengo que hacer la turbulencia, eso, ay, que te cago en tu madre, me cago en tu madre, en tu padre, y en Bambi. ¿Caro? Te estoy diciendo, quémate. ¿No te quieres quemar? Pues bueno, te quemó. Me pregunto si se puede quemar el agua. No, no, el agua no se quema. Es un juego demasiado bueno para que se quemen el agua. Plop. No hayamos cargado. Hola, Stephen. ¿Eres un indio? Lo siento, te tengo que matar. Lo siento, es que no es muy mala persona. Stephen, es que es muy mala persona, me lo siento mucho, hey. Por cierto, se te va a quemar la choza. Se te va a quemar la choza. Error del juego. Te estoy quemando en la casa. Y como si nada, es que esto es alucinante. Mira, como recompensa, por ser casi super mal, te lanzo esta granada, ¿vale? Pero tranquilo, eh. Das miedo, tío. Me das miedo. Bueno, ¿qué querías de mí? Te has pegado un susto de muerte, eh. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Señor, señor, no. Like y favorito es para que todo el mundo piense que este hombre es Superman. No, 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 no